Buenos días, internautas. Como aficionados a la tecnología, seguro que alguna vez os ha picado la curiosidad de aprender programación o puede que ya lo estéis haciendo. Así que hoy vamos a hablar de algunos de los lenguajes de programación más populares de 2019 que los expertos recomiendan. ¡Vamos allá! Antes de elegir un nuevo lenguaje de programación para aprender a usarlo, hay que tener algunos detalles en cuenta y es que no pueden ser más diferentes. Unos son mejores para desarrollar aplicaciones en Android, otros en Windows y otros para videojuegos. 1. Kotlin. Google ha dejado claro que este es el mejor lenguaje para su sistema operativo Android. Durante la última conferencia, los de Mountain View afirmaron que los desarrolladores que usen Kotlin encontrarán cada vez más facilidades dentro de Android. Se trata de una multiplataforma y está indexado completamente en Java, pero cuenta con sus propias reglas, por lo que os recomendamos pasar por nuestra web donde os dejamos algunos trucos y herramientas para empezar a usar Kotlin. 2. Java y JavaScript. Por supuesto, los clásicos son los que son y siguen siendo una herramienta imprescindible para sacarte el título de programador. Estos dos lenguajes, al fin y al cabo, siguen estando presentes en la mayoría de páginas web. Muchos programadores están intentando alejarse de ellos y pasar a nuevas opciones, pero ese momento aún no ha llegado. 3. Rust. Este lenguaje se coronó con el título del lenguaje de programación más querido, gracias a la encuesta de desarrolladores de Stark Overflow, así que está claro que es una opción a tener en cuenta. Mozilla y Samsung están detrás de Rust, pero al ser de código abierto, es la comunidad de desarrolladores la que está convirtiéndolo en todo un referente. 4. Python. Ha conseguido sustituir a Java en la mayoría de los centros de enseñanza y esto se debe a que es ideal para generar scripts y se puede personalizar muy fácilmente gracias a la multitud de módulos existentes. Uno de sus puntos fuertes es que permite poner comentarios que el intérprete no tiene en cuenta. 5. Swift. Nuestra última propuesta es clave para programar en iOS y macOS. Fue presentado por Apple en su conferencia de desarrolladores de 2014 y aunque comenzó siendo un lenguaje propietario del gigante de la manzana, acabó pasando a ser de código abierto. Por supuesto, existen muchos más lenguajes de programación que os podrían interesar, así que os dejamos unos cuantos más en el reportaje en Computer Hoy. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadnos un like, suscribíos al canal para ver próximos vídeos y dejadnos un comentario. Adiós. 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 Adiós.